O sea que si asignan a mi casa o a Olivia Cluster, entonces estoy perdida porque ella me tiene sentenciada desde que me conoció. Bueno, hasta allá no a mi casa. En el Código de Ofensas Sexuales de la Florida, un beso no es causa de cárcel. Si esa mujer te detiene y no tiene en sus manos un caso sólido, va a ensuciar su hoja de vida. Necesita pruebas contundentes de que se acercan. Para llevarte a juicio. Y no las tiene. Miranda, aunque se muerde el hígado, ella no te puede acusar de nada porque se estaría jugando su carrera. Lo que sí es dar por perdido tu trabajo. ¿Cómo? ¿Me van a despedir de Cervantes? Eso es por seguro. Tan pronto se entere en lo del beso, te van a correr. Y más aún si el director o la directora es una persona intransigente. Te cité porque antes de ver a nuestro abogado consejero, quiero que hablemos de nuestra separación de bienes civilizadamente. Abogado, divorcio, separación de bienes. ¿Y de amor ya no hablamos? Sinceramente creo que me merezco otra oportunidad. La perdiste el día que me pusiste una mano encima. No entiendo qué quieres discutir conmigo entonces. Dividamos todo a la mitad, 50-50. ¿A la mitad? ¿50-50? Sí, te recuerdo que siempre he ganado más que tú. Y yo te recuerdo que la que puso los cuernos en este matrimonio fuiste tú. Ay, por Dios, Gilberto, si te encontré en los brazos de tu corista. ¡Ay, ya! ¿Ves? Esto es precisamente lo que quiero evitar. Que hagas un escándalo en pleno tribunal. ¿Esta casa la compramos entre los dos? Sí, yo gano menos en el Cervantes, pero siempre colaboré con lo que me pagaban en mis conciertos. Ya va, ya va. Antes de que saques la calculadora. Mira, a ver, ¿cómo te explico para que entiendas que con la crisis de este país todas las propiedades perdieron valor? Esta casa hoy está valorada en 120 mil dólares y le debemos al banco 300 mil. ¿Cómo la ves? Puras deudas es lo que tenemos. Todo, todo esto está sucediendo, Ana, porque tú permitiste que un tercero se metiera en nuestras vidas. No, no, y sigue metido hasta la cocina. Porque aunque me dijiste, aunque me juraste que no iba a suceder, yo sé que me estás engañando con Santiago. Te vi, Gonzalo. Te vi lo que estás haciendo. No, no me contestó la directora. Relájate, Miranda. La policía no puede ir a buscarte sin pruebas. Entonces, mañana, cuando estés más descansada, vas y hablas con ella personalmente y le presentas la renuncia. A ver, pero si yo renuncio al Cervantes, yo puedo conseguir trabajo en otro colegio, ¿no? La licencia no puede ser revocada porque no hay un crimen comprobable. Es muy injusto porque tu carrera está en manos de Carmen. Si ella arma un escándalo en el Cervantes, tu reputación se va a ir al foso y no te van a dar trabajo en ningún otro colegio. ¿Por eso tenías tantas ganas de irte de la casa? ¿Para vender estas porquerías? Te vi, te vi, Gonzalo. Y no me lo vas a poder negar. Me juraste que no tenías problemas con las drogas. ¿Qué son estas pastillas? No son drogas, jefa. Son medicinas más baratas. Esas me las traen de Canadá y yo las vendo. Se las vendo a los ilegales que no tienen seguro. Y así, chambeo legal, ganando dinero limpio. Entonces, si me tomo una, no me va a pasar nada. ¿No? Ya, deja eso. Son para la gente que se les sube la atención. ¿Qué? ¿Te quieres morir de un infarto o qué? Mentira. Son drogas, Gonzalo. Yo te vi cuando se las dabas a escondidas a esos chavos. Y si es legal, ¿por qué te tienes que esconder para venderlas? Ay, es que fueran medicinas. Tú no eres médico para darle eso a nadie. ¿No entiendes que los puedes matar? ¿Puedes matar a alguien, Gonzalo? Ay, jefa. Estás viendo mucha televisión. A lo mejor vete a tu casa y deja de perseguirme, ¿ok? Y ya sabes, si quieres que regrese, el gringo o yo. Tristán, la esperanza es desear que lo nuestro suceda. La fe creer que va a suceder. Y la valentía hacer que suceda. Y solda. Mauricio, te pido, por favor, que ya no me llames. Por favor, no me lo hagas más difícil. Supe que mi mamá fue hablar contigo. ¿Cómo te sientes? Desesperada, Mauricio. ¿Cómo quieres que esté? Yo sabía que esto iba a terminar así tarde o temprano. La ley siempre es así. Siempre te alcanza. Escúchame bien. Si comienzan los problemas legales, niégalo todo. Que yo también voy a hacer lo mismo, hasta la muerte. Si los dos negamos que existió esta relación, no va a pasar nada. Adiós, Mauricio. Escúchame con atención. Y que nunca se te olviden estas palabras. El amor no es para hacer sufrir. Y si tienes que negar que me amas para salvarte, hazlo. Y hágale mi propia cara que yo te voy a entender. Mauricio. Pase lo que pase. Te deseo que encuentres la felicidad que tú y yo juntos no pudimos conseguir. Hijo, te traje las pastillas que le pediste al doctor Barón. Gracias. Me dijo que con eso te vas a sentir mucho mejor. Todo lo demás va a pasar, Mauricio. Ahora lo único importante es tu salud. ¡Gracias!